Hola, mi nombre es Silvana Barca y soy encargada de Educación Ambiental de la Ilustre Municipalidad de San Vicente y hoy les vamos a presentar algunas reglas básicas para reciclar de forma correcta los residuos que diariamente desechamos. En el caso de los residuos de papel y cartón, estos deben ser colocados en el contenedor de color azul. Arroja al contenedor solo papeles y cartones limpios y secos. Desarma y aplasta las cajas para reducir su tamaño. No deposites papeles y cartones con restos de comida manchados con aceite o mojados. No confundas las bandejas de Plumavit y envases de Tetra Pak como plástico, por lo que no deben ser arrojadas a ningún contenedor de reciclaje. Elige reutilizarlos como maceteros material para artes manuales o como aislante térmico, entre otras posibilidades. Recuerda seguir estas indicaciones para hacer del reciclaje una costumbre, juntos por una comuna con más calidad de vida.